Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal. Tiempo de atención. Hoy abro un nuevo capítulo, el New Chapter, muy en la línea de la vibración cuántica del día, que es un comentario bien a un texto, a algo que he pensado y que he revisado diario. Es como una meditación. En esa nueva línea he decidido que este apartado se llame aquí y ahora. Y la idea detrás de estos comentarios es un ejercicio breve, diario, que nos pueda ayudar o reconectar o llamar a la atención en nuestro día. Yo lo utilizo por la mañana. También lo podéis utilizar por la noche, porque está bien por la noche en ese momento de silencio que encontramos, sí lo encontramos, antes de irnos a dormir. Porque en ese sueño, con ese último recuerdo de ese ejercicio de paz, podemos invitar a que la mente se entregue a un consciente e inconsciente para entregarnos al próximo día. Es más, para entregarnos aquí y ahora, que esta es la idea. El primer texto de hoy se titula, aquí y ahora, Buda, Yuan, Wu y Jesús. Aquí hay un budista, aquí hay un confucionista y aquí hay un cristiano. ¿He dicho cristiano? No he dicho católico. Con el yo eliminado, esto es el nirvana, aquí y ahora. Esto es una palabra, palabras de Buda. Con el yo eliminado, esto es el nirvana, aquí y ahora. Y os preguntaréis, o os podéis preguntar, porque a veces hemos oído la palabra nirvana, ¿qué significa? Nirvana es un estado de liberación, liberación del sufrimiento y liberación también, según los budistas, del ciclo del renacimiento. Esto hay que entenderlo bien, porque a veces nosotros los occidentales somos tan divertidos que hablamos del karma como si manejásemos cromos. Si vemos que alguien ha hecho una fechoría o algo que no nos gusta, el karma se le devolverá. Esto ya es casi común, está en el lenguaje diario. Esto es no entender nada del karma. Yo tampoco entiendo el karma, yo creo que el karma está en nuestro día a día. Y renacemos y morimos muchas veces, en cuestión incluso de horas. Y se puede trascender de inmediato. Acceder al nirvana, o entender el nirvana es un poquito complejo. Y lo que hacen los budistas es, digamos, una psicología opuesta. Digamos, tiene un nombre en particular, no sé si se llama psicología inversa o negativa, que es saber lo que no es. Entonces ahí nos encontramos con que el nirvana no es la existencia común a lo que está sujeto el ser humano. No tiene principio ni fin. No se encuentra dentro del tiempo medible. No se puede generar o fabricar. No tiene dualidad, la dualita. He hecho algunos vídeos de aquí, voy a seguir haciendo muchos más. Por lo que no puede ser descrito en palabras. No es un estado subjetivo de conciencia. No está condicionado a nada o por nada. No es ningún tipo de desarrollo o conversión. No tiene meta. Ni siquiera tiene trabajo o ejercicio o sacrificio. No tiene partes o etapas y no se pueden distinguir de nada. Aquí es importante entender los 31 planos de existencia según Buda, que van del 1 al 31, donde encontramos en la base, en el 1, y de ahí voy subiendo, donde están los máximos sufrimientos, lo que denominan los infiernos, de 1 hacia arriba, animales, fantasmas y demonios. El ser humano, estos son los cuatro básicos, el ser humano está en el número 5. Por encima del 5 es lo que se consideran los planos de felicidad o sugati, que son los cuatro reyes, los 33 dioses, Dios llama cielo tusita, los ninmaranati y los maras. Esto es el 11. Del 11 al 1, estos se consideran los mundos sensoriales, los placeres groseros, el mayor sufrimiento. Repito, los 11. Infierno, animal, fantasmas, demonios. El 5, el ser humano. Ahí estamos nosotros. Mundos sensoriales, placeres groseros, mayor sufrimiento. Y de ahí, hacia arriba, hasta el 11, que son los planos de felicidad, están los cuatro reyes, los 33 dioses, Dios llama, cielo tusita, los ninmanarati y los maras. A partir de ahí, entramos en otra secuencia, que comienza con el 12, y que va hasta el 27. Mundos de materia fina, placer muy refinado, casi sin sufrimiento. Y aquí tenemos la cohorte de Brahma. Esto es según los 31 planos de existencia de Buda. Los ministros de Brahma, el gran Brahma. En el 15 encontramos los debas resplandor limitado, debas de resplandor ilimitado, debas de resplandor fluyente, debas de gloria ilimitado, debas de gloria ilimitado, debas de gloria refulgente. Y aquí ya en el 21 encontramos debas muy fructíferos, seres inconscientes, debas que no se desvían, debas sin problemas, debas hermosos, debas de visión clara, debas sin igual. Y ya entramos en la última fase, que es el mundo inmaterial, seres mentales. Donde encontramos en el 28, infinitud del espacio, infinitud de la consciencia, infinitud de la nada, ni percepción, ni no percepción. Y ahí volvemos al texto. Con el yo eliminado, esto es el nirvana, aquí y ahora. Vamos al confucio, al confucionista, Yuan Wu. Es un autor, educado en el confucionismo, del 1063. Y nos cuenta lo siguiente. Está justo delante de ti. En este instante, se te está dando todo. Esta frase, tan sencilla, es de vital importancia. Está justo delante de ti. Está justo delante de nosotros. ¿Por qué? Porque está en nosotros. En este instante, aquí y ahora, todo el tiempo. Se te está dando todo. La felicidad, eres tú. La realidad, eres tú. El sufrimiento, es creado. ¿Por qué? Por nuestra mente. Es difícil para nosotros, estar en el aquí y en el ahora. Porque estando aquí y en el ahora, por ejemplo, en la mañana del desayuno, no estás en el desayuno, en el café, en el huevo, en la tostada. No estás ahí. Estás ya pensando que has de ducharte, llevar niños al colegio, ir a trabajar, cosas por hacer, pensando en pasar la mañana. El fin de semana tengo que. Está justo delante de ti, porque está dentro de ti. En este instante, se te está dando todo. Nadie te lo da. Lo tienes tú. Y por último, en este primer, aquí y ahora, Buda, Yuan Wu, está Jesús. Buscas a Dios, en el cielo y en la tierra. Pero no conoces, al que tienes, delante de tus ojos. Porque no sabes, cómo buscar, en este preciso instante. De nuevo, muy parecido al anterior. Buscas a Dios, en el cielo y en la tierra. Buscamos a Dios, buscamos el progreso, buscamos la felicidad, afuera. Pero no conocemos, al que tenemos delante, de nuestros ojos. ¿Qué? ¿Quién es? Tú. Tu interior. Tú. Porque no sabes, cómo buscar, en este preciso momento. Esta parte, a mí me interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque yo he llegado a la conclusión, de que, ni el judaísmo, ni el islam, ni el catolicismo, o el cristianismo, mejor el catolicismo, mejor el cristianismo, tienen el poder, o no el poder, han desarrollado, las técnicas, de búsqueda interior, como lo han hecho, las filosofías, meditativas, y mentales, de oriente. Budistas, hinduistas. No. No. Por eso a nosotros nos cuesta tanto hacer ese ejercicio, hacia el interior, porque nunca lo hemos oído, nunca nos lo han contado. Es más, ha sido reprimido. Buscas a Dios en el cielo y en la tierra, pero no conoces al que tienes delante de tus ojos, porque no sabes cómo buscar en este preciso instante. Y ese es el ejercicio que hacemos aquí. y el que a mí me interesa todo el tiempo. Os mando un abrazo, que tengáis un excelente día. Bienvenidos a este nuevo podcast titulado El aquí y el ahora, en este primer capítulo que hace referencia a tres textos de Buda, Yuan Wu y Jesús. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!